Hola amigas y amigos, hoy les traigo una excelente noticia, sobre todo para las personas que viven acá en Santiago de Chile. La gran noticia es que Night Run Club Santiago vuelve, vuelve desde este martes 25 de mayo. Así que si quieres conocer todas las novedades, los entrenadores, de qué se trata, todo esto, todo sobre Night Run Club, Santiago, quédate hasta el final, no olvides suscribirte, seguirme en las redes sociales y por favor regalarme un like. Y también los dejo completamente invitados a escuchar mi podcast que está disponible en diversas plataformas y que también se los dejo abajo. También está en YouTube, así que pueden ir a mi canal y ahí también encontrarán la lista exclusiva de solamente el podcast. ¿Ya se suscribieron? Si es así, ¡vamos allá! Night Run Club Santiago vuelve pero con todo. Desde el martes 25 de mayo, desde el sitio www.nay.com.santiago ya están disponibles para todo el público las inscripciones. Vamos a ver de qué se trata. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo sé amigas y amigas que se están preguntando ¿Quién busca Nike con crear este club, con volverlo a revivir después de tantos años? Creando este club de running Nike busca poder servir a las personas que quieran superarse y al mismo tiempo crear una gran comunidad de corredores, no solo en Santiago sino que en todo Chile. Night Run Club Santiago a través de este programa brindará asesoría personalizada y completamente gratuita a todos sus participantes con un equipo de coach de excelencia. Este equipo de entrenadores buscará y planificará semanalmente los objetivos y entrenamientos de cada integrante de este programa para que así cada corredor, no importando su peso, la distancia, el tiempo, la altura o la experiencia puedan cumplir sus objetivos sí o sí satisfactoriamente. Los corredores que sean parte de Night Run Club Santiago podrán tener una constante comunicación con cada uno de su coach a través de WhatsApp, un medio instantáneo donde podrán consultar y hacer llegar cualquier duda que tengan sobre el entrenamiento. También cada integrante de Night Run Club podrá participar, asistir a cada uno de los entrenamientos presenciales que se hagan dentro de la región metropolitana. Ya conocimos los principales objetivos del programa Night Run Club Santiago, los principales beneficios que entregará a sus corredores. Y ahora conozcamos el equipo, el equipo de entrenadores, de coach, que acompañará a cada uno de nosotros los corredores que participaremos dentro de este programa. Primero tenemos a César Díaz, fondista nacional. Segundo tenemos a Rodrigo Machado, head coach de la clínica MEDS. El tercer entrenador es Néstor Suárez, head coach de Nike para el Cono Sur. La cuarta entrenadora es Laura Sosa, específicamente es preparadora física y deportista. El quinto entrenador es Pia Reyes, especialista de medio fondo y profesora de educación física. Y el último entrenador es Gino Ralliani, profesor de educación física. Pero, ¿cómo nos inscribimos? Vamos y conozcamos www.nike.com.es. ¡Santiago! ¡Vamos allá! Aquí ya estamos en la página web, en donde podemos ver ya que la foto promocional de todos los coaches. Y ya nos dice 5K, 10K, 21K, 42K. Nike Run Club Santiago. No importa la meta, entrena para superarla. Sigue superando metas inscribiéndote en Nike Running Club Santiago. Un programa de entrenamiento personalizado, donde nuestros coaches te armarán un plan especial para ti. Te enviaremos un mensaje dentro de 72 horas de la inscripción para concretar un horario para la primera entrevista. Bueno, acá tenemos los coaches que ya se los presenté. Y acá dice, inscríbete aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Y acá dice, ya lo mismo que leí hace... Dice, Nike Run Club Santiago, te contactaremos por WhatsApp. Ya, registrarse. Vamos allá. Vamos a crear la contraseña. Ya, porque ya estamos. Estamos desde Chile. Fecha de nacimiento. Acá está, 1986, noviembre, 22. Ya saben, ya para enviarme regalos. Femenino, registrarse. Así de simple, correo electrónico, los datos. Y vamos entrando, ya vamos entrando. Depida el número de celular. Ya, ya esto lo voy a tapar después para que no lo tenga. Cuenta de Instagram. Para que me sigan igual. Maca, Borges, L. Santiago. Vamos a ir rellenando el perfil. En qué son entrenadas habitualmente. Santiago Centro. Aceptamos los términos. Y registrarse. Y así de simple, ya estoy registrada. Ahí me contactarán mis queridos de los entrenadores que ya les nombré. Y les diré que mi meta es hacer un 42 kilómetros en la Maratón de Santiago del 2022. Que ya se confirmó. Ojo, novedad acá. 8 de mayo del 2022. Se viene la nueva versión de la Maratón de Santiago que no se hace desde el 2019. Y así de simple, ya estamos inscritos en Night Run Club Santiago. Ahora, a esperar que me contacten mi futuro coach o futura coach. Así que, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Que se inscriban en Night Run Club Santiago. Sobre todo si vives en Santiago de Chile. Aprovecha esta oportunidad que es gratuita de participar y de ser asesorado por excelentes entrenadores. Ya saben, si te gustó el video, un like. A suscribirte. A seguirme en mis redes sociales. Y ya saben, invitados a escuchar el podcast Motivación a Tope. Y eso ha sido todo, amigas y amigos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.